Música Estamos llevando a cabo el encendido del árbol que ya es tradicional en toda la universidad con la comunidad, no solamente con estudiantes, trabajadores, sino la comunidad si pasan por aquí y ven que estamos aquí con villancicos navideños pueden llegar y tenemos tamales y champurrados y buñuelos para toda la población Bueno, se realiza este tipo de eventos ya dando inicio formal a los eventos de las fiestas navideñas y ya permitiéndonos tener un respiro en este año tan pesado de trabajo y ya empezar a pensar en el convivio familiar, en reunirse con la familia, con los amigos con gente que regularmente no tenemos tiempo de vernos en todo el año entonces es tiempo para unirse con los seres queridos y pasar momentos agradables Música Música Música